La dentición es parte de la herencia, su color, su forma, su tamaño y su número. De tal manera que el ser humano tiene dos denticiones en su vida, una que lo acompaña en los tres primeros años de vida y comienza a ser recambiada a los seis años de vida. De modo que tenemos una dentición temporal o también llamada caduca, o sea, porque va a tener un final pronto o decidua, por esa misma razón, o también llamados dientecitos de leche, porque son un poquito más blanquitos que nosotros. Esos dientes, por herencia, se sabe en qué sitio de la boca se van a formar y se sabe en qué sitio de la boca van a aparecer. Y van a ser los movimientos de la mandíbula los que van a hacer que aparezcan los dientes que están apareciendo a la boca, se puedan organizar sin que estorben los movimientos que hablábamos de venir adelante o de ir a los lados, a cerrar adelante o a cerrar a los lados para incidir o triturar. Esa dentición sucedánea y permanente, que vamos a llamar para simplicidad dentición permanente, no tiene reemplazo y, por lo tanto, esos dientes son los que tienen que acompañar a la persona durante toda la vida. Esa dentición permanente, entonces, que está completa a los 19 años, con la muela del juicio o la muela cordal, esa ya va a ser los mismos dientes en su color, forma, etc., los compañeros por el resto de la vida. Y tenemos, entonces, que vigilar de que ellos estén en buena salud, que la persona esté alimentándose correctamente y que la persona en los riesgos que enfrente en la vida, que atenten contra la estructura de los dientes, estén protegidos.